Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta, así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de pastor ¿Cuáles son las condiciones ideales para que una reacción enzimática pueda ocurrir espontáneamente? Yo voy a tener delta G negativa Voy a tener delta H negativo y delta S positivo Son las tres condiciones que yo tengo que tener para que la reacción enzimática suceda espontáneamente ¿Y cuáles son las características? Bueno, delta G negativo va a ser más energía en el sustrato que en el producto Favorable, termodinámicamente posible La reacción sucede en sentido enzima sustrato producto Y es exergónica, importantísimo ¿Qué va a ocurrir en delta H negativo? Va a ser exotérmico Es decir, la reacción va a liberar calor El calor va a hacer que las moléculas se muevan más rápido El hecho de que las moléculas se muevan más rápido Hace que haya más entropía Por lo que la entropía va a ser positiva Se va a cumplir la segunda ley de la termodinámica La entropía va a aumentar Y por ende va a suceder la reacción de forma espontánea ¡Suscríbete al canal!